Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Esteban I, Rey de Hungría Esteban significa coronado. Es llamado el Santo Patrono de Hungría. Nació en Estergón, Principado de Hungría, siglo X, año 975. Fueron sus padres el Príncipe Gesa y la Reina Sarolta. Cuando nació lo llamaron Bach. Esteban de joven aprendió latín de manos de San Adalberto y recibió educación cristiana. Contrajo matrimonio con la Beata Gisela de Baviera, hermana del emperador San Enrique II. A la muerte de su padre, le sucedió en el trono y se convirtió en rey. Valiente guerrero y muy buen organizador. Derrotó en fuertes batallas a todos los que se oponían a su gobierno en la nación. Se propuso propagar la religión católica en todo el país. Acabar con la idolatría, pues, en el pueblo, se adoraba a varios dioses. Esteban envió al arzobispo San Astric a Roma para obtener del Papa Silvestre II la aprobación de los obispados creados y le confirmase el título de rey. El Papa aprobó la solicitud. Confirmó las elecciones de obispos y le envió una corona. En el año 1000, fue coronado con solemnidad por el enviado del Papa como primer rey de Hungría. Continuó la obra de extender el catolicismo, sanear las costumbres y veló por el respeto hacia los obispos y sacerdotes. Su devoción por la Santísima Virgen María era extraordinaria. Levantó templos en su honor y la invocaba en todos los momentos difíciles. Fundó conventos y los dotaba de todo lo necesario. Ordenó que cada diez pueblos debían construir un templo y a cada iglesia la dotaba de ornamentos, libros, cálices y todo lo necesario para el culto y sostenimiento de las personas. Repartía limosnas en abundancia y la gente decía, Ahora sí se van a acabar los pobres. Él personalmente atendía con gran bondad a quienes acudían en su ayuda y consejo, pero prefería siempre a los más pobres, diciendo, Ellos representan mejor a Jesucristo, a quien yo quiero de forma especial atender, para conocer mejor la terrible situación de los más necesitados. Usaba disfraz de albañil y salía de noche por las calles a repartir ayudas. Una noche se encontró con un grupo de menesterosos. Empezó a repartirles las monedas que llevaba. Ellos, ansiosos a la espera del turno para recibir, se le lanzaron encima, le quitaron todo y lo apalearon. Cuando se alejaron, el santo se arrodilló y dio gracias a Dios por haberle permitido ofrecer ese sacrificio. Sus empleados le aconsejaron tener más prudencia, pero él les dijo, Una cosa sí me he propuesto, no negar jamás una ayuda o un favor, si en mí existe la capacidad de hacerlo. A su hijo educó con todo esmero, para que fuera buen gobernante y santo. Le dejó escritos sabios y consejos, de ejemplo. Primero, conservar la fe, si desea honrar la corona real, conservar la fe católica y apostólica. Sirve de ejemplo, para que te puedan llamar hombre de auténtica vida cristiana. Segundo, vigilancia y protección, para lograr que el reino no sea destruido. Tercero, el mismo trato con todos, no sólo con los jefes, ricos, los nacionales, sino con los extranjeros y todos a quienes a ti acuden. Cuarto, compasivo y misericordioso con todos, paciente y generoso con los pobres. Quinto, fuerte y honesto, no te desanimes en la adversidad, sea humilde, moderado, honesto, no ser motivo de vergüenza. Sin todo lo anterior, no eres capaz de reinar, ni de llegar al reino eterno. La gente, al ver su modo tan admirable de practicar la religión, exclamaba, El rey Esteban convierte más personas, con sus buenos ejemplos, que con sus leyes o palabras. Dios, para que lograra mayor santidad, permitió que en sus últimos años, Esteban tuviera que sufrir muchos dolores y cruces. Uno de ellos fue su hijo Emérico, En quien él tenía puestas todas sus esperanzas, Y a quien había formado muy bien, Muriera en una cacería, Quedando el santo rey sin sucesor. El Señor me lo dio. El Señor me lo quitó. Bendito sea Dios. Esto fue para su corazón, Una pena inmensa. Los últimos años de su vida, Padeció dolorosas enfermedades, Que lo fueron purificando, Y santificando, Cada vez más. Partió a la casa del Padre, El 15 de agosto del año 1038, Día de la Asunción de la Virgen, Fiesta que él quería mucho, Y fue sepultado, En la basílica de, Cheques Jefesbar, Que él mismo, Había hecho construir, En honor de la Madre de Dios. Desde entonces, La nación húngara, Siempre ha sido muy católica. A los 45 años de su muerte, El sumo pontífice, Permitió, Que se le invocara como santo, Y en su sepulcro, Se obraron admirables milagros. El santo rey de Hungría, Fue canonizado por el Papa, San Gregorio VII, En 1083, Y su fiesta se celebra, Cada 16 de agosto. Enseñanza para la vida, La práctica de la caridad constante, En favor de los más pobres y necesitados, Es un verdadero testimonio de vida cristiana, Que todos, Estamos llamados a vivir. Oración por los trabajadores de la salud, Padre celestial, Hoy hacemos una oración especial, Por todos los trabajadores, Del cuidado de la salud, Protege, Y preserva su vida, Dios, Ayúdales a estar bien informados, Sobre el diagnóstico y tratamiento, De esta pandemia, Y sobre las medidas de seguridad, Que deben seguir por su propio bien, Y por el bien de todos, Ayúdalos a mantener, Una mentalidad clara y positiva, En medio del pánico, Líbralos de la ansiedad y la preocupación, Y la preocupación por sus propios seres queridos, Llena sus corazones de paz, Dales compasión por cada paciente bajo su cuidado, Dios, Te suplicamos que proveas para ellos financieramente, Especialmente, Si se enferman, Y son incapaces de trabajar, Ayúdalos a reflejar, Ayúdalos a reflejar paz, A brillar con luz divina, Para que muchos pregunten sobre la razón de su esperanza, Dales oportunidades de predicar el evangelio con su testimonio de vida, Dios, Tú eres bueno, Y que todo lo que haces en tu infinita sabiduría, Es siempre para bien, Enséñanos a ser fieles en estos tiempos de crisis global, Ayúdanos a seguir los pasos de Jesús, Que entregó su vida por amor, Bendícenos, Con todo lo que necesitamos para hacer tu voluntad, Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana, La Eucaristía es la oración más alta a Dios, La acción de gracias más sublime, El sacrificio pascual de Cristo, Que se ofrece por nosotros ante el Padre, Y se dona en el pan de vida que comemos, No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, Sino en la Eucaristía de cada día, Vívela diariamente en tu parroquia, Y si no puedes asistir, Celebrala con nosotros en YouTube y Facebook Live, Con el Padre Carlos Yepes, Y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones, Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo, La Iglesia hace la Eucaristía, Y la Eucaristía hace a la Iglesia, Y la Eucaristía, Y la CAYLE, Y la CAYLE,